La tendencia de los negocios, lo que está en este momento ardiendo en las redes sociales es que la fundación Carlos Slim y AstraZeneca, esta farmacéutica, darán vacunas gratuitas en México contra el coronavirus. Así como lo está escuchando el laboratorio AstraZeneca, ya firmó un acuerdo con la fundación del empresario mexicano para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas para todo Latinoamérica. ¿Qué tal? Para todo Latinoamérica, exceptuando Brasil, por ahí algunos temas, pero bueno, la vacuna será gratuita en México y estará disponible para el primer semestre de 2021. Esto en los periódicos, en los medios, en las redes es hoy tendencia porque bueno, creo que es una gran noticia. AstraZeneca eligió un laboratorio en Argentina para producir la sustancia activa de esta vacuna y después de tener los resultados de la fase 3 contra el COVID-19, se procederá al registro sanitario en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, aquí en México. Y ya en el primer trimestre de 2021 se espera que inicie el proceso de manufactura. La noticia de negocios del día es que Bill Gates estuvo en una conferencia organizada por el Tecnológico de Monterrey y ya predijo la fecha para el fin de toda esta pandemia generada por el COVID-19. ¿Cuándo creen ustedes que termine? Bueno, el empresario estadounidense, cofundador de Microsoft, dijo que la batalla contra el coronavirus terminará en los países ricos a finales del 2021 y en el resto hasta finales de 2022. Repito, para los países ricos terminará hasta finales del próximo año, según Bill Gates, y el resto hasta 2022. Durante esta conferencia en donde estuvo José Antonio Fernández Carvajal, que es el presidente de Fomento Económico Mexicano, esta empresa que es dueña de Oxxo, de gasolineras, de varias farmacias y también tiene Coca-Cola FEMSA, por ejemplo, también el expresidente del Tecnológico de Monterrey. Bueno, Gates en esta conferencia dijo que el milagro digital está en su comienzo. A partir de ahora, dice, es cuando notaremos que se puede hacer algo, un bienestar con la tecnología, un bienestar para la humanidad. Y bueno, el empresario anticipó un otoño e invierno duros para este año. Cantar da a conocer el ranking de las marcas online más elegidas. Este estudio tomó relevancia porque el sector online es el canal que más se ha desarrollado actualmente en cuanto a productos de consumo masivo. Haynes es la marca más elegida en línea. Haynes, como ustedes lo escuchan, de acuerdo con un análisis en seis mercados claves de comercio electrónico como China, Corea del Sur, Taiwán, Francia, España y Reino Unido. Bueno, Haynes tomó el primer puesto. Después le siguió L'Oreal, sorprendió con un avance del 25%. ¿Pero quieren escuchar quiénes son las 10 marcas que son las más elegidas en el canal online? Bueno, número 1 Haynes, número 2 Coca-Cola, número 3 Nescafé, 4 Colgate, 5 L'Oreal París, 6 McBite, 7 McCain, 8 Nivea, 9 Pepsi y 10 Lays, las papitas Lays. ¿Qué tal? ¿Les parece interesante la noticia? Pónganme voto por y pónganme el nombre de la empresa, por favor, que más les atraiga la información para darle la medalla del día. 3M y Kimberly Clark de México crean alianza para garantizar espacios seguros y libres de patógenos. Ambas empresas, en conjunto con el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación e INERCO, decidieron crear una alianza estratégica que permitirá al sector empresarial cumplir con las normativas, lineamientos y protocolos vigentes para el regreso a esta nueva normalidad. La alianza contempla una certificación de hasta dos años por parte del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, lo cual acreditará a todas aquellas empresas que cumplan con ciertos lineamientos de seguridad EG. Interés se sube a la posición 7 del ranking de superempresas de Top Company. Es la empresa número 1 del sector de seguros y fianzas en la categoría de menos de 500 colaboradores. El reconocimiento es otorgado por esta firma Top Companies. Interés, ustedes pueden saber que es una firma especializada en servicios corporativos de corretaje, en seguros, fianzas y fondos de inversión con 20 años de experiencia en el mercado.